Agentes de la Policía Local adscrito a la Unidad de Medio Ambiente descubrieron el pasado viernes una bodega clandestina en las afueras de la ciudad, más concretamente en el Camino del Amarguillo, donde se estaba llevando a cabo el embotellamiento de manzanilla de forma ilícita. El responsable de la actividad fue sorprendido cuando estaba llevando a cabo dicho embotellamiento de una marca de manzanilla no registrada y que no contaba ni con los permisos del Consejo Regulador, ni con licencia municipal para la actividad, ni con el correspondiente registro sanitario. Por ello, los agentes procedieron a inmovilizar toda la partida de vino embotellado, así como el que estaba en los bocoyes que el investigado tenía en dicha bodega ilegal. Se procedió a dar conocimiento al seprona de la Guardia Civil, quienes informaron a los agentes que esta persona no era la primera vez que realizaba esta actividad. El individuo será propuesto para sanción y se estudia la posibilidad de poder imputarle un delito contra la salud pública. En otro orden de cosas, y también durante el pasado fin de semana, efectivos de la Policía Local acudieron ante la llamada de una vecina a la Barriada de la Caridad, porque al parecer un vecino de la zona no respondía a las repetidas llamadas que le había hecho. Por todo ello, los agentes intentaron acceder a la vivienda y como el propietario de la misma la tenía cerrada con pestillo en su interior, se alertó al servicio de bomberos que procedió a la apertura de la puerta con la ayuda del equipo de escarcelación. Una vez en el interior de la vivienda, los agentes pudieron comprobar que el inquilino de dicha vivienda de 92 años de edad se encontraba semidesnudo y tirado en el suelo, si bien aún con vida. Se dio aviso al servicio del 061, quienes se hicieron cargo de estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Virgen del Camino. En materia de venta ambulante, los agentes locales han incautado durante el fin de semana en la zona de la Plaza del Cabildo, bolsos y zapatos falsificados, identificando al responsable de dicha venta al que se le ha imputado un delito menor contra la propiedad mercantil. Asimismo, los agentes fueron requeridos en la zona del Pino por el propietario de una frutería, el cual denunciaba la venta de nectarinas de forma irregular por parte de una persona en una furgoneta blanca. Que los actuantes pudieron sorprender a este individuo vecino de Utrera en la calle Isabel II y al que se le intervinieron un total de 56 cajas de la fruta reseñada. Por último, señalar que por parte de la policía local, durante un servicio rutinario de control de localizaciones permanentes, detectaron la presencia de una planta de marihuana de grandes dimensiones, la cual estaba plantada en una maceta a las puertas de una vivienda. Los agentes procedieron a la identificación del propietario de la vivienda, así como su propuesta para sanción, por tenencia de sustancia a productos prohibidos.